El botón check es malo, ¿eh? Sí, no sé. Me imagino que es como ver en el futuro. Bueno, esto va a empezar. Al final sí que ha piqueado Robb. Estoy deseando ver un buen Robb hacer cosas. Robb es un personaje que se ve mucho por aquí, por España. Tenemos a Robb, tenemos a Orfen, tenemos a Tralos ahora. Ahora que lo veo yo porque no sabemos. Tenemos a Rajita también. Kerao tirando spinshot para moverse de un lado a otro. El clásico setup de Jiro a Tal, pero... Jiro a Sado Urrell. Tralos consigue recoger el Jiro a tiempo, pero Gerao lo castiga con un Uthrow y un Wire. Coge el Jiro y se lo lanza a la cara. Lanza el Jiro Tralos con el Nair. Y Gerao le escuda el siguiente Jiro. Siguiente. Habrá que ver cómo puede utilizar Tralos la ventaja de proyectiles que tiene Robb ante Sonic. Ha intentado el Stage Spike, pero no lo ha conseguido. Lo ha lanzado demasiado arriba. Aterriza con un Nair Tralos en el escenario. Coge el Jiro con un Wire. Lanza todo su escenario. Está a tope con los aéreos. Que come ese bait de Grao. Aterrizar en la plataforma. No. Aterrizar directamente en el escenario. Creo que ha intentado buscar el Grao para atracarle con la plataforma. Estaba zoneando Tralos con el Jiro para que Sonic no pudiera atirar este. Sí, alguna en la neutral, básicamente. Están buscando ambos la Z. El escudo de Grao está abajo. ¡Uy! Una lástima. Está muy bien visto. Sí. Ha fallado por muy poco. Grao lanza fuera a Tralos con el muelle. Pero no tiene mucho problema en volver. Sabe que al back throw no mata. Quiero lanzarle por a dos. Tralos vuelve a estar fuera. Tiro en la mano. Ahora sí que consigue el setup de antes. Muy bien visto Tralos. Ha visto donde caía con el side B. Ha puesto el giro donde caía con el side B. Y ha conseguido el setup que ha intentado antes. Pero que no lo había conseguido. Ya tenemos un ROP con Rage. Y Grao, la verdad es que le está haciendo bien en quitarle el Jiro. Sí. ¡Oh! Muy bien este de atrás. Consigue llevar ese primer stock de Tralos también. Ya no tiene tanta ventaja. 24. Bonitos setups se está marcando Grao ahora mismo. Está tomando porcentaje muy rápido. Mucha dificultad ahora Tralos para aterrizar. Tenemos un Grao por parte de Grao. Ha intentado leer la cinta. Pero Tralos la ha estaleado un poco y la ha hecho más tarde. Salgando el Fire. No ha intentado el setup de antes. Ya que... ¡Oh! SF Smash. Ha sido suficiente para llevarse ese segundo stock de Tralos. Primera partida para... Para Grao. En esta pantalla es lo que tiene. Tienes que... Ha habido pocos main games ahí, eh. Ha sido muy... Sí, sí. Y ya está. Igual la ley del Norma Guetta. No, no estaba haciendo Norma Guetta. Tenía Jiro en la mano y lo ha puesto debajo de él. ¡Ah! Pensaba que había visto mal. Bueno. Pero hubiera tirado a la cara y se habría salvado, pero... Igualmente... We take those. Si funciona, funciona. Uno. Decían ir a Battlefield. Ya tenemos un intento de setup por parte de Tralos. Pero no tiene mucho problema Grao en volver al escenario. Y no lo habría tenido incluso si le metía el dive. Claro, operación vertical de Sonic es muy buena. Tralos de nuevo con el Jiro en la mano. Jugando con él, a cogerlo y dejarlo en el suelo. La verdad es que el Neutral... Neutral lo está jugando bastante bien, Tralos. Tiene que zonear con el Jiro para que Sonic no lo tenga tan fácil para entrar con los enemigos. Eso está bien porque... Yo creía que Tralos lo iba a tener muchísimo más difícil por el matchup. Pero ha demostrado que... Que el matchup no es tan tan malo. Y ahí tenemos el intento de setup de Let's Trap en el borde. Ya lo ha fallado tres veces, ¿eh? Pero en el borde solamente lo ha fallado dos. Ha habido una que... Tenía inmunidad. A lo mejor habría sido mejor intentar castigar... El hecho de que se volviera a coger al borde. Consigue sacarlo con el Nair. Tralos tiene esto ya cogido bastante por... Ahí sí que tiene setup. Sí, sí, sí. Me ha parecido raro que Graon no dropeara el borde para volver al escenario. Es complicado. Porque luego te puede hacer Spike el Jairo y bueno... Lo más sabio yo creo que es soltarse y... Y coger el Jairo. Que no siempre es fácil pero... En muchas ocasiones se puede poner. Bastante complicado, sí. Había esquivado... Graon el Jairo. Muy bien esperado. Pensaba que iba por el upper. Ahí tenemos otro down throw. Graon hace irdoch y esquiva ese... Bup. La recuperación de Rob no va a tener mucho problema en volver a agarrarse al borde. Lo saca del escenario de nuevo. Y otro Sonic Punch. Creo que van tres seguidos, ¿no? Tres de tres. Tres de tres. Ayer ya lo vimos con el Sonic de... De uno de los de la crew. Todos los skills que sacó fue con F más. Es el mejor movimiento para matar de Sonic. Para matar de matar, no para atacar. Volví a Tralos a jugar con el Jairo para zonear. Mientras tanto Graon juega un poco al dentista. Eché a Tralos roleando hacia atrás. Tenemos un Krab por parte de Graon. Graon debería meterse más dentro del juego de... Ahora es cuando tenía un poco de tiempo porque había tirado el Jairo hacia arriba y por tanto Tralos no lo tenía. Pero... Bueno, así no ha sido suficiente. Bueno, menudo juego de manos. Como le gusta jugar con el Jairo. Sí, sí. Eso es lo que tiene que hacer Roprac, básicamente. Tú juegas con el Jairo. He intentado agarrarlo después de agarrarlo. Arriba, eso va a matar. Ese otro sí que va a ser suficiente. No, no va a ser suficiente. Buena DI. Sí. Hacia afuera y hacia abajo. Ahí el... No. Oh, sí, sí. Sí. Y este sí que va a ser suficiente. Tralos consigue la segunda partida. Empata el set. Para que ver con qué escenario le responde Graon ahora. Volverá a querer plataformas. Necesita un escenario grande, algo en lo que pueda campear. Si Pato seguirá siendo competitivo. A la hora del campo. Va a ponerse suficiente. Va a esperar ahí. Tranquilo. Y bueno. No hemos tenido ningún pitbull todavía. Por parte de Tato. No, lo ha intentado antes pero ha ido por otras cosas. Vamos a ver a... Hemos tenido varios pips. Uno. ¿A qué van? Están en destino. Sí, efectivamente. Algo grande y sin plataformas le viene bastante bien. Aunque bueno. Tralos también campea bastante. No sé por qué no se lo habrá baneado Tralos. Podría haber elegido alguna de las omegas. No estoy seguro. Ahí tenemos un UI detrás de los enganchando. Esta pantalla no sé muy bien si era tan buen pick. Igual una plataforma le hubiera venido. Sí. Te habría ayudado bastante los setups. Y además cuando no hay plataformas en juego. Los Let's Raps de ROP son bastante más sencillos. Aunque el Ufrow no mate tan pronto. Y el Bitbop tampoco mate tan pronto. Hay que tener mucho cuidado con el giro cuando está en el borde. Igual... Le ha tocado un poco la fibra sensible aquel... Ahí tenemos un Bitbop. Eso querías ver tú, ¿no? Sí. Eso quería ver. Pero aún así. Grau ha hecho muy buen DI del Wire de Tralos. Eso Wire más. Sí que va a ser suficiente. Exactamente. Tiene muchísima potencia. Un poquito de Robens. Necesita ahora rascar un poco de porcentaje. Ahora hay que ver si Grau se recupera de esto. Fabián lo puede hacer. Ha intentado ahí. U-Tilt a U-Smash. Pero el U-Smash ha fallado. Combo de Grau. Ha conseguido... Eso ha sido muy buena por parte de Grau. Sí. Guimpear a ROP no me parece algo fácil. No me imaginé tareas sencillas. Si ROP sabe techear bien es muy difícil guimpearle. Pero haciéndolo en un no-test es la mejor forma de guimpear. Porque ahí le cuesta muchísimo. Cuesta la vida. Y bueno, Grau ha conseguido recuperarse bastante con ese early kill. Aún así sigue teniendo la desventaja de porcentaje. Talos consigue un setup. Después de escudar. Le tira un fire. Ya está jugando con el giro de nuevo. Pero Grau entra. Haibay le mete un fire después. Le golpea con el muelle. Grau escudándose de los fusiles. No se ha conseguido escudar de ese giro. Grau está volviendo a jugar al no te dejo hacer saibay. Porque si no te comes el giro. Y no quieres comerte el giro. Uuuu. Lo ha intentado ahí buscar. Está bastante. Tiene que tener en cuenta que es Sonic. Sí. El teledirigido de Grau ha destruido el giro. Ha intentado de nuevo un Sonic Punch. La verdad es que ahora si Grau consigue un poco de porcentaje. Podría intentar el atraco de Uthrow muelle. Aunque sea complicado. Vamos a atrarlos pacientemente buscando. Quiere el setup del giro. Lo está buscando. Ahí tenemos Uthrow. Ha esperado. Le da con la segunda parte de Uthrow. Pero no es suficiente. Tiene que tener mucho cuidado Tralos con esas cosas. Aún así Tralos también está encontrando ya la oportunidad para atacar. Tenemos a Sonic con máximo rage ahora mismo. Y ahí tenemos el setup de Tralos. Tiro mirando hacia el escenario a Apes más.